Evangelio en Píldora La mejor manera de iniciar tu día con la Palabra de Dios, con el Padre Romani Suscríbete, evangelizando y creando contenido para la gloria de Dios Bienvenidos De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios Hermanos, procuren que todos nos consideren como servidores de Cristo Y administradores de los misterios de Dios Ahora bien, lo que se busca en un administrador es que sea fiel Por eso lo que menos me preocupa es que me juzguen ustedes o un tribunal humano Pues ni siquiera yo me juzgo a mí mismo Es cierto que mi conciencia no me reprocha nada Pero no por eso he sido declarado inocente El Señor es quien habrá de juzgarme Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo Esperen a que venga el Señor Entonces Él sacará a la luz lo que está oculto en las tinieblas Pondrá al descubierto las intenciones del corazón Y dará a cada uno la alabanza que merezca Palabra de Dios La salvación del justo es el Señor La salvación del justo es el Señor Pon tu vida en las manos del Señor En él confía Y hará que tu virtud y tus derechos brillen igual que el sol del mediodía La salvación del justo es el Señor Apártate del mal, practica el bien Y tendrás una casa eternamente Porque al Señor le agrada lo que es justo Y vela por sus fieles En cambio a los injustos los borrará de la tierra para siempre La salvación del justo es el Señor En la tribulación Él es su amparo A quien en él confía Dios lo salva De los hombres malvados La salvación del justo es el Señor La salvación del justo es el Señor Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Yo soy la luz del mundo, dice el Señor El que me sigue tendrá la luz de la vida Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Los fariseos y los escribas le preguntaron a Jesús ¿Por qué los discípulos de Juan ayunan con frecuencia y hacen oración Igual que los discípulos de los fariseos Y los tuyos en cambio comen y beben? Jesús le contestó ¿Acaso pueden ustedes obligar a los invitados a una boda a que ayunen? Mientras el esposo está con ellos Vendrá un día en que les quitarán al esposo Y entonces sí ayunarán Les dijo también esta parábola Nadie rompe un vestido nuevo para remendar uno viejo Porque echa a perder al nuevo Y al vestido viejo no le queda el remiendo del nuevo Nadie echa vino nuevo en odres viejos Porque el vino nuevo revienta los odres Y entonces el vino se tira Y los odres se echan a perder El vino nuevo hay que echarlo en odres nuevos Y ahí se conservan el vino y los odres Y nadie acabando de beber un vino añejo Acepta uno nuevo Pues dice El añejo es mejor Palabra del Señor Tomen asiento El día de hoy vamos a hablar del administrador Un administrador no es un dueño Son cosas diferentes verdad Una cosa es el dueño Otra cosa es el administrador Todos nosotros somos administradores de algo Todos El dueño es Cristo Cristo es el dueño de la vida Por ejemplo Cristo da la vida y el la quita Es el dueño Pero algunos de nosotros Algunos de ustedes Cristo los ha puesto como administradores de una familia Los que son padres Los que son madres de familia Son administradores Oígalo bien Usted es un administrador de una familia Y como administrador Usted le va a dar cuentas a Dios Porque un administrador debe entregar cuentas ¿De qué le va a dar cuentas? De sus hijos ¿De qué más le va a dar cuentas? De su matrimonio ¿De qué más le dará cuentas? De su propia vida A ver padre de familia A ver madre ¿Usted cumplió con las obligaciones Como administrador de una familia? Señor ¿Cuáles son esas obligaciones? Primera ¿Educó en la fe a sus hijos o no los educó? Primera Segunda ¿Hizo lo posible para que sus hijos Tuvieran una educación intelectual o no? Ahorita ya están iniciando las clases ¿No? O ya van a iniciar No sé Padre de familia Usted ¿Hace lo posible para que su hijo vaya a la escuela? ¿O no le importa? ¿Hace lo posible para que su hijo o su hija Vaya a la escuela bien alimentado? ¿Le pone desayuno? ¿O le lleva? ¿O no le lleva? Padre de familia Señor ¿Usted que trabaja? ¿Hace lo posible para que su hijo No le falte ni alimento ni estudios? ¿O se gasta el dinero de su quincena en alcohol? ¿Nos va a pedir cuentas? ¿O no creen que nos va a pedir cuentas? A ver administrador Te puse al frente de una familia Te puse al frente de una comunidad Dame cuentas A mi sacerdote También Dios me va a pedir cuentas A ver Padre Toño Te mandé a los pueblos de Acatlán Dame cuentas ¿Atendiste de buena manera a la gente? ¿Sí o no? ¿Celebraste con gusto? ¿Sí o no? ¿Fuiste a ver aquel que se estaba muriendo a ungirlo? ¿Sí o no? ¿Y yo le voy a dar cuentas a Dios? Yo le voy a decir Señor No, fíjate que me dio mucha flojera No quise ir Y dice Que si administrador Óigalo bien Un administrador No administra bien Nos juzgará Todos esos padres de familia Que no cumplen Que no cumplen con las obligaciones De ser padre o ser madre Serán juzgados por eso Porque Te di hijos Te confié hijos Y no supiste educarlos No los llevaste en la escuela No les diste una fe cristiana No les diste ejemplo Te voy a juzgar A ver Te di un esposo Te di una esposa Dame cuentas ¿Le fuiste fiel? ¿Sí o no? ¿O le fuiste infiel? ¿Cumpliste como esposo Como esposa Con todas las obligaciones Que el matrimonio tiene ¿O no cumpliste? Dame cuentas Dice hoy la primera lectura Fíjense Lo que se busca en un administrador Dice la lectura de hoy Es que sea fiel Señor Quiero ser fiel A eso que tú me has confiado Quiero ser fiel A mis hijos Quiero ser fiel A mi esposo A mi esposa Quiero ser fiel A la iglesia Que me has confiado Señor Quiero ser fiel Y vean San Pablo Como San Pablo Tenía la conciencia Tan tranquila Él dice De eso no me preocupo Porque mi conciencia No me reprocha Nada Fíjense nada más Como San Pablo Tiene una conciencia Tan tranquila Porque él sabe Que ha hecho Las cosas bien Pero la pregunta es Nosotros También tendremos Una conciencia Tranquila Usted Tiene conciencia Tranquila O hay algo Que la conciencia Le reprocha Pregúntese San Pablo Tiene una conciencia Muy tranquila Pero usted Usted que me está viendo Usted que me está Escuchando Tiene conciencia Tranquila A ver Haga un examen Ha cumplido Con las obligaciones De padre o de madre Ha cumplido Con las obligaciones De esposo o de esposa Ha cumplido Con las obligaciones De hijo Cada vez son malas Personas Que me toca Platicar Personas ancianas Que me dicen Padre Ahorita vengo De una de hecho Me dicen Padre Es que mi hijo Aunque vive aquí No me visita Fíjense nada más Vive en el mismo pueblo Aunque ya tiene Una familia aparte Ya se casó Pero mi hijo No me visita Entonces Yo hijo Estoy cumpliendo Con mis obligaciones De hijo Con mi padre O no Porque si no Me va a pedir cuentas A ver Te di unos padres Dame cuentas Y cada uno Le va a dar cuentas Bueno Por eso les digo Hoy vamos a hablar De esto Del administrador Si No somos dueños No nos creamos dueños Simple y sencillamente Dios te presta Unos hijos Por un tiempo Dios te presta Unos padres Por un tiempo Dios te presta Un esposo Por un tiempo Dios te presta Un trabajo Por un tiempo Si usted es patrón Y no cumple Y no le paga Lo justo Y no le da Sus vacaciones Entonces también Va a dar cuentas Oígalo bien Pero si usted Es un administrador Fiel Quédese tranquilo Que su conciencia No le reclame Nada Pero si no Póngase a trabajar En eso que usted Sabe Que tiene que corregir Mientras tenga vida Que Dios nos ayude A todos